Buenas a todos gente con ustedes, ahora saben un nuevo video para el canal, continuamos con Reignes King chicos Donde lo dejamos en el video pasado, donde ya vimos lo que puede hacer Pyke El daño increíble que puede hacer Pyke Ojito acá, nos persigue un asesino, comenzamos el capítulo con pelea, me parece excelente Hay un detonador chicos, el espíritu Así que vamos a bajarlo lo más rápido posible No entramos en sigilo lamentablemente Bien, con Brom Inquebrantable y daño Ahora con Pyke, vamos a aplicar pillaje acá Para decir, Madorito, se nos buffa el asesino enemigo, ojo aquí Vale, la bomba de la niebla está a punto de estallar, pero vamos a ir con el daño de Pyke Y vamos a pegarle al asesino con la habilidad de Isla Hoy, perfecto, murió el detonador Golpes conmocionantes acá al asesino Ya, el enemigo tiene mucha vida, tiene escudo también, se cura completo Con Pyke, bueno Lo hago a marcar Con Brom Record del invierno Con Isla Hoy le vamos a pegar Bien, está, pero marcadísimo el enemigo No, ese es puro daño Necesito reventarlo Con ese De hecho no, con este Porque tiene dos desangrados Bien, vamos Bien, 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 bien Perfecto Gran daño Pyke Para no tener Buen equipo En realidad no tan buen equipo Continuamos acá, ojo Estas cosas están como en el aire, miren que tétrico Tomamos la llamarada Que nos va a servir para alguna pelea Ojo que aquí con Pyke podemos entrar Vamos a bucear, sí, por supuesto Hay que podemos encontrar Mira, hay bastante Bastantes cosas acá Ya voy a ir a este No creo que me hagan pelear solo con Pyke Lo dudo bastante Ya tenemos cosas para hacer interacción acá Un pedacito de lore Hay una puerta ahí Y tenemos un hombre muerto acá El cuerpo inerte de un hombre yace Tapado sobre la cama Y cada tanto se retuerce por un reflejo de energía mágica En su hinchada mano izquierda Hay un anillo que le parece absorber magia Del aire circundante Se parece al anillo que estaba encima del altar Cortar el dedo anular Se atreven a despertarme de mi sueño Anillo cargado anula magia Ojo, recibí eso Oh, es pelea Vale, sangrado Entramos en sigilo No me pega Ahora Con bondahuesos Estamos en sigilo Va a ser crítico Sí o sí Así que le voy a pegar acá Vale Ya no estoy en sigilo Pero le llegó el crítico Igual Y fue one shot Perfecto O sea que sí Arrogante Incluso muerto O sea que sí Me van a hacer pelear Estando solamente con Pyke Ya Interesante saberlo Para ir preparado Para ir curado Para si veo más cuerpo Obviamente curarme Recogí un anillo Ah Voy a revisar ese anillo O era parte de Objetos de misión Y esas cosas Sí, era objeto de misión Vale Vamos a ir a este de acá ahora Pedacitos de lore Distintos volúmenes de libros Arcanos Aquí colocamos el anillo Que sacamos recién ¿Vale? Vale Si presiona estas piedras Se anularán las barreras ¿Vale? Vale, vale, vale Desbloqueamos eso Y miren lo que El enemigo Que se ve ahí Vale Vale, pero aún nos queda Un alcantarillado Más por ir O sea que hicimos bien El El recorrido Por así decirlo Se parte por el último Para sacar el anillo Después hay que ir para acá Para desactivar las barreras Aquí no sé Qué es lo que habrá Y por el otro Obviamente salgo Por eso hice el recorrido Ya, ojo acá Cinco de orito Menplugs No tenemos nada Un pedacito Un librito acá Objeto de misión será Un pedacito de lore Vale Y ahí esta puerta No la puedo abrir Vale Esto Una cama improvisada Chicos Este juego Está haciendo un juegazo Realmente Está haciendo un juegazo No llevo mucho avanzando De hecho Debería guardar Por si acaso ¿Cuánto llevo De la historia? 46% No llevo ni el 50% De la historia Ojo aquí Tenemos la llama Para este lado no es Porque esa alcantarilla Nos lleva para acá Y ojo que eso Venimos de acá nosotros ¿Cierto? No Esta es la que se abrió Eso es la que se abrió Trota niebla Verdugo Mira Ese enemigo Ojo Impone muchísimo Debo decirlo Impone Bastante Listo Vamos a ir generando Sobrecarga Con Brom Con Hilaoi Vamos a pegar Con Pyke Vamos a aplicar pillaje Acá para matar Con Brom Vamos a empezar A pegarle al Verdugo Pensé que esto Era una batalla Oh Le pegó Casi 700 Al Brom La diosa Nos bendice Ya con eso Por lo menos Lo aguanto Ya daño A todo el ¿Cómo se llama? A todo el área Con Hilaoi Calmao ¿Qué marca me dejó? Marca de la muerte Se activa cuando el campeón Tiene menos El 40% de la vida Ojo Los campeones con marca de la muerte Aumentan la aceleración Del Verdugo Un 20% Recibe un daño adicional De la guillotina Voy a curar Aunque sea un poquito Con Brom Inquebrantable Y poción Bien Lo marcamos Perfecto Y ahora No podemos hacerle nada Acá Voy a Equivar el escudito Ya Tenemos que Pegar en el carrito De velocidad Porque Nos da 10% Aceleración Y 20% Adicional Por un campeón Marcado Así que ojo ahí Vale Con Hilaoi Voy a volver a tirar La definitiva Ya vimos Ya vimos que No nos conviene Estar en menos El 40% De vida Con este enemigo Porque pega Muchísimo Gracias Con Pyke Con Pyke Es que no tengo Mana con Pyke Ya buen daño Con Hila Bien 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 Ahí murió Murió Es importante Leer el mana Con Pyke Muy importante El mana Con Pyke Así que quizás Vea su Estabilidad Ojo Que ella subió Al 15% Nos dio un punto De mejora Y el camino Del vagabundo Tiene una mejora De nivel 2 Vamos a revisarla De inmediato Aquí está el camino Del vagabundo Nos da Almacenar Una acumulación Adicional De flujo Y cada acumulación De flujo Consumida Autogra 4 Es sobrecarga Puede venir bien Puede venir bien Pero realmente Creo que es mejor Perdón Subirle el básico Ya Vale Lo más probable Era que sea Por acá arriba No venimos De acá arriba Venimos de acá arriba Parece Es que ya ni me acuerdo Ya y eso Que no jugué Hace mucho Que digamos Vamos por acá No más Vale Estas son escaleras Por eso Dicen que van Para arriba O para abajo Vale Vale Y este me lleva Para donde tengo que ir El camino de acá Y el camino de acá Me lleva A la sala de conferencia Ojo con eso Realmente no sé Qué querrá decir Una sala de conferencia Pero Ojo Que había un verdugo ahí Uy No lo había visto Vale Pike dice Que los va a ahogar A todos Vale Perfecto Hay que destruirle a ella Porque se detona Vamos a ir generando Tentáculos No está generando Tentáculos Voy a revisar Las pasivas De Ilaoi Ahí debería morir A ver Pike Sí Voy generando los tentáculos Con Pike Vamos a ir pegando Sin salir del sigilo Bueno Me saco el sigilo Igual Ya Tengo harta Sobrecarga Y hay dos verdugos Y un detonador Esto es malo Con Brom Inquebrantable Y una poción De vida y mana Con Ilaoi Pegarle a todos Sí Vale En una de esas Matamos al detonador Con ese daño Sí Bien Con Pike El enemigo de arriba Tiene un Una marca Vale No estoy en sigilo Tiene mucho Escudo Ese enemigo Ya abro No importa Recuerda El invierno Para arriba Acá no nos sirve Repartir el daño Chicos Porque el enemigo Se gelea mucho Tiene mucho Robo de vida Ya con Pike Dime que lo matas No lo mato Con Ilaoi Sí Perfecto Fue un buen golpe Con Brom Taunteamos Y defendemos El enemigo Se buffa Ulti con Pike Le vamos a pegar Todo el daño A él Oye No he cambiado El skin Con Pike Bien 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 Buena pelea Y la voy al 15 Profeta Un dios ancestral Mejorada Vale Vamos a revisar Y de paso Vamos a cambiarle La esquina A Pike Obviamente A ver Ahí está Oh No me deja pasar Que he buggeado Pero que pasa Por que que he buggeado Oye Cambiarme la skin En serio Te he buggeado Y sí Pero bueno Vamos a aprovechar De revisar El enemigo O sea De revisar Las habilidades De Ilaoi Lo que subimos Que nos mejoró La pasiva Cada tentáculo Inflige más daño Es bastante daño Porque vemos Que los tentáculos Pegan Y cada tentáculo Cura vida Que pegue O que No haga lo otro No lo sé Consume un tentáculo Para infligir daño Reduce el costo de manada Reduce el tiempo De reutilización Que realmente Esto no lo ocupo Realmente esto no lo ocupo Voy a mejorar Voy a mejorar la pasiva Vamos a hacer Que los tentáculos Peguen más Y a ver Voy a guardar Porque quedamos Atrapados ¿Cuál es esta? La que hice recién ¿Será esta? Bueno Creo que sí Y si no F no más No Ya A ver Dime que tengo Todo lo demás Sacado No Bueno Bueno Pues Que In Gracias por ver el video.